Música Ok, muchas gracias por la invitación. Bueno, voy a hablar sobre las ideas democráticas en México a través de más o menos dos siglos. Ese fue el título que me han sugerido. Es una ponencia de como 25 minutos. Voy a comienzar con una definición. Hace años, Enrique Krause publicó un libro Para una democracia sin adjetivos, cuyo título enfatizó que su tema, al menos su meta personal política, era la democracia liberal y representativa. No otra forma calificada con adjetivos como popular, obrera, directa, participativa, etc. La distinción es válida, aun si no queda clara, porque una forma de democracia, la liberal representativa, merece el título sin adjetivos y las demás no. Y probablemente tuve razón en asumir que en años recientes, la democracia liberal y representativa, sin adjetivos, que a veces se llama la democracia occidental, ha sido la norma mundial en cuanto a la práctica y las aspiraciones. Esta forma de democracia es liberal, ya que incluye valores de libertad y autonomía individual, más limitaciones al poder del Estado, y es representativa porque los votantes eligen a sus representantes. No es una democracia directa al estilo del polis ateniense. Quizás el mejor modelo, seguramente el más aceptado, es del politólogo norteamericano Robert Dahl, que acuñó el término poliarquía para describir un régimen con elecciones libres, con sufragio amplio, libertad de expresión y asociación, y protección de derechos cívicos bajo un Estado de derecho. Tres aspectos que tienen una relación lógica y funcional. Las democracias que ofrecen nada más elecciones, sin otras garantías, corresponden a las llamadas democracias delegativas de Guillermo O'Donnell. Estos pueden ser democracias, pero no son liberales, mientras que muchos regímenes liberales, como el de Inglaterra, en la primera mitad del siglo XIX, fueron liberales sin ser democráticos. Último punto conceptual. Como muchos términos históricos o políticos, ni democracia ni liberal son absolutos. En vez de tratar de dicotomías, es mejor pensar en términos de grados de democracia o liberalismo. Por ejemplo, estados supuestamente democráticos negaron el sufragio a las mujeres, hasta 1918 en el caso de Inglaterra, 1952 en el caso de México. Y estados supuestamente liberales, que valoren los derechos individuales bajo un Estado de derecho, siguen, por ejemplo, encarcelando a gente por razones de seguridad nacional, sin proceso legal. Por ejemplo, Guantánamo. Esto no quiere decir que los Estados Unidos no sea una democracia liberal, conforme la definición de Dahl y el modelo preferido de Krause, pero sí quiere decir que es una democracia imperfecta, como muchos en el mundo. En el caso de México, la brecha entre la teoría liberal-democrática y la práctica a veces ha sido muy ancha. Las constituciones de 1857 y 1917, que compartieron una arquitectura política liberal-democrática, fueron sistemáticamente descuidadas, primero por Porfirio Díaz, después por el Partido Oficial, al menos hasta recientemente. Tan amplia fue la brecha que los expertos considerarían ambos regímenes como democracias artificiales, no genuinas, ya que prácticas iliberales y no democráticas, o si se quiere, personalistas, autoritarias y caciquistas, florecieron detrás de una fachada constitucional, punto al cual volveré. Segunda aclaración. El título de esta charla, no fue exactamente mi idea, me lo sugirieron, se refiere a las ideas democráticas, pero yo prefiero hablar de prácticas, que, por supuesto, presume, presupone e incluye la idea de la democracia, es decir, la idea puede existir sin la práctica, pero no al revés. Sería posible trazar cuándo y cómo las ideas democráticas penetraron a México. La metodología podría ser analizar los pensadores claves que nos legaron sus libros, folletes, artículos, discursos, por ejemplo, Mora, Juárez, Madero, Vasconcelos, quizás el propio Enrique Krause. Pero sin duda es más importante, creo yo más interesante, trazar el impacto de estas ideas en términos amplios, para ver quiénes las apoyaron y por qué, y cómo afectaron la sociedad y la política mexicana. Detrás de esta distinción, ideas, prácticas, se encuentra una gran cuestión de causalidad histórica que vale mencionar, pero muy brevemente. Hay historiadores y otros que consideran las ideas como el verdadero motor de la historia. Quizás la expresión más célebre fue, algo sorprendente, la de un economista, el inglés John Maynard Keynes, que observó que, cito, las ideas de economistas y filósofos políticos son más poderosas de lo que generalmente se supone. De hecho, éstas casi solas rigen el mundo. Los locos gobernantes que oyen voces en el aire destilen su frenesí de cierto escritorzuelo de hace años. Quizás fue debido a este riesgo que el señor Enrique Peña Nieto decidió, a su tiempo, no leer demasiados libros. No sé. Pero esta vez, yo creo, Keynes se equivocó. Por supuesto, las ideas son importantes y cuando se trata de movimientos políticos, etc., ellas juegan un papel. Pero lo hacen sólo cuando son apoyadas por gente, realmente actores colectivos como partidos, facciones, sindicatos, ejércitos, grupos de cabaldeo, etc., cuyos motivos no pueden ser reducidos a ideas autónomas escogidas por acertados consumidores en el gran supermercado de productos intelectuales. Por ejemplo, los liberales decimumónicos mexicanos no se volvieron liberales porque habían leído cuidadosamente las obras de John Stuart Mill o, más probablemente, José María Luis Mora. Lo hicieron porque el liberalismo, como conjunto de ideas, también coincidió con sus intereses individuales y colectivos, sus lealtades locales y familiares e incluso su sentido de patriotismo mexicano. El liberalismo, la democracia también, deben ser vistos no como un cuerpo de ideas abstractas, sino como una tradición viva, amén de un vehículo de intereses particulares. Y lo mismo se puede decir del conservadurismo. Este argumento es muy relevante cuando consideramos la revolución mexicana, movimiento colectivo complejo que incluye corrientes tanto liberal-democráticas como iliberales y no democráticas. Porque, como Hernado Córdoba empatizó hace tiempo, la revolución temprana maderista enarboló viejas ideas que se aumentaron a Juárez sino antes, ideas que habían circulado durante generaciones y que eran bien conocidas, y no solamente por una pequeña élite letrada. La novedad de la revolución, por tanto su causalidad básica, estribó no tanto en su ideología liberal-democrática, sino en los intereses y compromisos colectivos que motivaron a miles de mexicanos en la lucha política y armada. Un argumento parecido sería relevante en cuanto al proceso más reciente de democratización, que finalmente condujo a la democracia sin adjetivos anhelada por Krause. Las ideas fueron viejas y habían sido invocadas, más que nada por opositores del régimen, durante décadas, desde Vasconcelos, 1929, los fundadores del PAN en 1939, al Dr. Nave en San Luis, y numerosos movimientos cívicos, sindicales y estudiantiles. Lo que dio fuerza a estas ideas, lo que las hizo capaces de motivar a la oposición, fue los intereses y agravios de la gente involucrada, aunados a los abusos y defectos del propio régimen. Ahora me hondo en la historia de la democracia liberal en México, con un poco más de detalle histórico. Primer punto. Es una historia muy larga que comenzó súbitamente. El México colonial no tuvo ninguna experiencia en la democracia y muy poca del liberalismo. La sola excepción fue los esfuerzos borbónicos para implantar una medida del liberalismo económico. Pero como imperialistas monárquicos, rechazaron tanto la democracia política como los derechos liberales. Las solas instituciones representativas que existieron con los cabildos fueron estrechas oligarquías autorreproducentes. Sin embargo, México experimentó una súbita apertura política después de 1808, desencarnada por la invasión napoleónica de la península. Esta apertura involucró una rápida difusión tanto de ideas liberales y democráticas, ideas cuyos orígenes son disputados, siendo España, Francia y Estados Unidos los candidatos principales, como de nuevas prácticas electorales, comenzando en 1812 con las elecciones a los cortes de Cádiz y siguiendo a través de la década de los 1820. En esta década, como bien demuestra Peter Guardino, en dos libros, uno en particular, la ciudad de Oaxaca, más sorprendente, la maxteca alta de Oaxaca, experimentaron una vida política bulliciosa, con facciones rivales, quizás casi partidos embrionarios, la circulación de folletos, panfletos, debate público y elecciones. Por supuesto, todo esto fue lejos de ser una democracia liberal modelo. El Estado de Derecho fue parcial y el sufragio, aunque un sufragio más amplio que el sufragio inglés en esos años, se limitó a hombres adultos. Pero encarnó muchos de los requisitos de la democracia liberal. Y vale notar dos cosas. Primero, hablamos de hace dos siglos, cuando había muy pocas democracias en el mundo, siendo quizás los Estados Unidos, fuera del sur, y el Río de la Plata los mejores ejemplos. Por tanto, la democracia mexicana puede considerarse entre las más viejas del mundo. Además, llegó súbitamente. No hubo ninguna lenta evolución de las instituciones democráticas bajo el caparazón colonial, como ocurrió, por ejemplo, en la India británica. Quizás lo repentino de la apertura democrática ayude a explicar la subsecuente fragilidad de la democracia en México. Sin embargo, funcionó unos 20 años y dejó una rica herencia. Una lenta preparación democrática puede ser un prerequisito positivo para la formación de una democracia estable, pero no es esencial. Los oaxaqueños de Guardino parecen haber aprendido las nuevas reglas del juego bastante rápidamente, quizás porque son reglas que coinciden con ciertos sentimientos psicológicos humanos, como, por ejemplo, la autonomía individual, la equidad política y la responsabilidad de las autoridades. Como Barrington Moore opinó hace muchos años, cito, hay razones para creer que Homo sapiens, ser humano, es esencialmente un anarquista, o por lo menos un liberal al antiguo estilo. Sin embargo, la democracia liberal no aguantó. Hacia los 1830, una reacción tanto en México como en otros países latinoamericanos ocurrió, y las esperanzas liberal-democráticas de la independencia dieron lugar a reacciones y regímenes más conservadores, con Santa Ana en México, portales en Chile, Rosas y el Río de la Plata. El porqué de esta tendencia es complejo y tiene que ver con factores políticos, ejércitos demasiado poderosos, un creciente faccionalismo, conflictos con la Iglesia, problemas económicos, economías flojas, arcas vacías, y presiones internacionales, especialmente en el caso de México, invadido por España, Francia, Estados Unidos, y otras veces Francia entre los 1820 y los 60. En estas circunstancias, todo régimen fue vulnerable, no solamente los de índole liberal-democrática. Santa Ana, once veces presidente, trató de gobernar como liberal, conservador, como presidente electo y autócrata militar. La clave de este periodo fue no la debilidad del gobierno liberal-democrático en sí, aunque es cierto que eso ocurrió, sino la de todo gobierno, no obstante su filosofía política. Vale mencionar que esta debilidad de gobierno no fue necesariamente una maldad para muchos mexicanos, en cuyos ojos el gobierno no representó una autoridad benigna, sino la fuente de demandas nada gratis para contribuciones fiscales y reclutas militares. Dos rasgos de este periodo son significantes. En primer lugar, aún los regímenes conservadores y autoritarios reconocieron las nuevas nociones de la soberanía popular y gobierno constitucional. La legitimidad tradicional del antiguo régimen colonial se había colapsado, y hasta los monarquistas tuvieran que invocar nuevos principios de monarquismo constitucional, es decir, con una dosis de liberalismo, o de vez en cuando los de la soberanía popular al estilo bonapartista, en el primer caso Maximiliano, en el segundo Iturbide y hacia los 1840 Santa Ana. En segundo lugar, la derrota del liberalismo fue parcial y transitoria. Hacia los 1850-60, el liberalismo triunfó otra vez derrotando los conservadores y los franceses, inaugurando la icónica Constitución de 1857 y al mismo tiempo echando hondas raíces en la sociedad mexicana. Por tanto, como mencioné, miles de individuos, familias, clanes, comunidades mexicanas apoyaron al liberalismo, no porque habían leído a Mill o Mora, sino porque el liberalismo les prometió una manera de organizar la vida política y, muy importante, de defender la soberanía nacional. También ofreció un modelo para la organización económica del país, pero eso fue más contencioso y, creo yo, menos atractivo para la mayoría de la población. Y fuera de las páginas de Mill o Mora, los liberales políticos no tenían la obligación de ser liberales económicos también. Esta tensión entre el liberalismo político y económico ayuda a explicar el fracaso del liberalismo como ideología de gobierno después de la derrota de Maximiliano, los franceses y sus aliados conservadores. Claro, el régimen porfirista, en cierta medida el cualista que lo presidió, respetó los ideales liberal-democráticos plasmados en la Constitución en términos retóricos, pero la práctica fue otra cosa. Después de 1880, la brecha entre la retórica y la práctica se ensanchó cada vez más. El presidente Díaz fue reelecto siete veces, los verdaderos partidos políticos no existieron, las elecciones fueron manipuladas, las libertades cívicas restringidas. ¿Por qué esta apostasía liberal? ¿Por qué las ideas democráticas no alcanzaron una más nítida expresión en la realidad? No creo que podemos echar la culpa a una honda herencia psicológica colectiva por parte de los mexicanos que se remonta a las aztecas y cosas por el estilo, menos aún su carácter racial, autoritario y atrasado? Explicación muy de moda en ese entonces. Dos factores diferentes estaban en juego. En primer lugar, a los gobiernos les gusta el poder y hasta los liberales, que fuera de poder abogar en favor de derechos cívicos, elecciones libres, a veces federalismo, suelen volverse menos liberales cuando alcanza el poder. Tienden a restringir los derechos, controlar las elecciones y centralizar el poder. Los jacobinos franceses fueron el caso ejemplar de esta tendencia. De ahí, la gran importancia de una constitución robusta, de una división de poderes eficaz, ya que es el ejecutivo que generalmente acumula el poder, y de fuertes contrapesos dentro de la sociedad civil que pueden contestar la autoridad del gobierno. De hecho, México nunca ha carecido de tales contrapesos que incluían, por ejemplo, la iglesia, las comunidades locales. Generalmente, estas no han sido bastiones de la democracia liberal. En segundo lugar, y más importante, los liberales triunfantes tanto en México como en otras partes de América Latina, más o menos fines del siglo XIX, decidieron que la democracia liberal no podía preceder al desarrollo económico. El desarrollo necesitó la infraestructura, exportaciones, la confianza empresarial, la inversión extranjera, la protección de la propiedad, la creación de una fuerza de trabajo disciplinada y, para alcanzar todas estas metas económicas, un gobierno fuerte hasta autoritario. Para decirlo en términos ideológicos, el liberalismo tuvo que convertirse en positivismo. Los llamados liberales, como Díaz en México, Estrada Caber en Guatemala, Piero en Perú, Reyes en Colombia, archivaron su liberalismo para construir regímenes de orden y progreso, ya sean dictadores personalistas o oligarquías estrechas y elitistas. Díaz y sus cuates, los científicos, tuvieron bastante éxito, conforme sus propios criterios de economía política, pero a costa de hacer caso o aviso de la Constitución. Por tanto, hacia los 1900, una nueva generación que había crecido durante la paz porferiana, que quizás tomó por sentado la paz y el progreso, comenzó a pedir la reforma liberal democrática, respetar la Constitución, permitir elecciones libres. En pocas palabras, sufragio efectivo no reelección. De ahí, el auge del PLM, el movimiento reísta y, por último, el maderismo o antireeleccionismo, cuyo lema acabo de citar. Podría profundizar en este tema, pero tengo que seguir muy rápidamente, enfocarme en el asunto de la reforma liberal democrática, el meollo del programa maderista, que podía atrayar a liberales de varios índoles, tanto la clase media letrada, las crecientes ciudades, como los grupos liberales tradicionales del campo, donde todavía vivían tres cuartos de la población, familias como los cádedos, los zapatos y muchos otros. La campaña electoral de Madero mostró la profundidad del apoyo liberal, producto, repito, no solamente de ideas arraigadas, sino también de lealtades afectivas, por ejemplo, la lealtad a la tradición de Juárez o de héroes locales liberales, como los chinacos de Michoacán o los tres juanes de la Sierra Norte de Puebla. Y estas lealtades positivas combinaron con las crecientes quejas negativas contra el régimen de Díaz, sus abusos, su autoritarismo y su alternaría. Díaz cayó, Madero fue saludado como salvador político. Por 15 meses, como presidente electo, trató, de una manera sincera pero ingenua, a mi modo de ver, de implantar sus promesas liberal-democráticas. Las elecciones se volvieron más genuinas, nacieron partidos reales con apoyo masivo, incluso el poderoso Partido Católico, y la prensa gozó de mayor libertad de lo que se aprovechó, al menos en la Ciudad de México, para atacar al pobre presidente. Y decir, hubo una apertura democrática viva y real. Pero esta flamante democracia no se afianzó y en febrero de 1913 Madero fue derogado por el ejército asesinado. El general Huerta asumió el poder resuelto a anular la democracia y forjar un régimen neoporferiano, fuerte, estable y autoritario. Por supuesto, él también falló. Entonces, dentro de unos pocos años, tanto la democracia liberal como el autoritarismo militar habían sido ensayados y habían fracasado. Los historiadores y comitaristas se han enfocado más en el primer fracaso de la democracia maderista que suelen ver quizás con razón como una tragedia, que en segundo, la derogada definitiva de Huerta del ejército del antiguo régimen que fue clave en la historia moderna de México y, conforme su punto de vista, un resultado mucho más positivo. ¿Por qué falló la democracia? Cuando en 2007 escribí un pequeño ensayo sobre la cultura política revolucionaria, otra vez, el título no fue idea mía, Enrique Krause, otra vez, me reprendió por haber afirmado que la democracia en México era una misión imposible. Sin embargo, eso es lo que dije. Más bien, quería decir que en ese entonces, en el contexto de los años 1911 y 13, fue extremadamente difícil instalar la democracia como Madero quiso hacer. Otra vez, como en un siglo antes, con la independencia, hubo una curva de aprendizaje muy abrupta. El pobreato había hecho caso omiso a la democracia, por tanto, las instituciones, los partidos, las prácticas tuvieron que ser creados de nuevo. Y más importante, todo ocurrió en medio de una revolución social, es decir, un intenso conflicto colectivo que tuvo que ver no solamente con el acceso político, sino también con la organización socioeconómica del país, incluso las relaciones de clase y la propiedad. En particular, los campesinos buscaron tierras, los obreros, derechos industriales. Madero esperaba, ingenuamente quizás, que estos conflictos pudieran ser mediados por las urnas, como les había prometido a los obreros de Orizaba en mayo de 1910. Pero muchas democracias han encontrado difícil contener intensos conflictos sociales en canales electorales y pacíficos. Recuerden la caída de la República de Weimar en Alemania, de la República Española en los años 30, miren la Grecia de hoy en día, quizás la España de mañana. La quiebra entre Madero y Zapata, por ejemplo, no fue porque Zapata desdeñó la democracia, pero más bien porque no pensó que la democracia maderista garantizaría a los zapatistas lo que anhelaban y merecían por haber luchado en la Revolución. Menos tanto, la derecha, y por supuesto fue la derecha, el ejército federal, que derrocó, mató a Madero, cerrando la apertura democrática de una manera sangrienta, sí desdeñó la democracia. Muchos conservadores se oponían a la democracia en principio y muchos más creen que el gobierno de Madero era una receta para la anarquía y la insurrección popular. Entonces, mejor sacrificar la democracia en aras de la estabilidad y la propiedad. La misma lógica legitimizó los golpes militares en Brasil en 64 y Chile en 73. No es que los mexicanos entonces fueran congénitamente incapaces de imaginar o implementar la democracia, más bien la ensañaron en circunstancias muy difíciles y por ende la democracia cayó víctima de la intensa polarización política de la Revolución. En contraste con Madero y Huerta, los revolucionarios triunfantes, sobre todo los sonorenses encapizados por Obregón y Calles, forjaron un régimen estable que por una generación resistió fuertes retos y alcanzó reformas sociales sustanciales. Pero no obstante las provisiones liberal-democráticas de la nueva constitución, su régimen no fue liberal-democrático. Las elecciones fueron convocadas regularmente y regularmente fueron manipuladas. El Ejecutivo impuso su voluntad sobre la legislatura y el poder judicial y los derechos civiles fueron socovados por la corrupción y el caciquismo. A lo más, este fue un régimen semi-democrático, es decir, también semi-autoritario. La semi-democracia se ve en las elecciones regulares, la formación de partidos y otras organizaciones masivas como sindicatos, ligas agrarias y la competencia para candidaturas en el flamante partido oficial, los llamados plebiscitos, es decir, elecciones primarias que en los años 20 y 30 involucraron una medida real de movilización popular, que es a veces un poco desconocido. A riesgo de incurrir la era de Kraussi por introducir nuevos adjetivos calificadores, éste puede llamarse una democracia iliberal, ya que amplió la participación política, fomentó organizaciones masivas, hizo que la popularidad, es decir, la capacidad para granjear apoyo popular, se volviera un ingrediente clave en la nueva política revolucionaria, y hay el llamado populismo del sistema. Todo eso fue muy diferente de la estrecha política oligárquica del poferiato, y es por eso que vale llamar la revolución una verdadera revolución política. Podríamos resumir la democracia iliberal del periodo en la palabra, hoy en día, muy de modo en Estados Unidos, de empowerment, literalmente, empoderamiento, es decir, el proceso de incorporar y dar cierto poder a grupos sociales hasta ahora marginalizados, campesinos, obreros, y en menor grado mujeres indígenas. En este sentido, la revolución sí fue democratizadora, si recordamos que democracia creía originalmente el gobierno del pueblo, aun si no concuerda bien con el modelo liberal de Dao. Casi a la conclusión. El gran defecto de este sistema, desde el punto de vista liberal democrático, es que dependió de un balance de fuerzas sociales, incluso de clase, más que de reglas políticas, constitucionales, escritas y estrictas fielmente aplicadas. Cuando el balance cambió en los años 40, cuando una nueva élite política encabezada por el presidente alemán asumió el poder comprometido con nuevas políticas, la tendencia democratizadora, o si se prefiere, de empoderamiento popular, fue puesta en marcha atrás. Alemán centralizó su control del partido, eliminó la competencia interna, debilitó la izquierda, sindicatos agraristas, y dedicó el PRI, como el partido oficial fue bautizado en 46, a un nuevo proyecto industrial urbano regresivo. No obstante su retórica, el PRI no fue más liberal democrático que sus antecesores, pero al mismo tiempo abandonó las tendencias democratizadoras de ellos, se volvió en la sencilla frase, demasiado sencilla frase, divagaciosa, la dictadura perfecta. Por falta de tiempo no puede entrar en las peligrosas aguas de la política más contemporánea. Desde 1980, y en parte debido a los problemas económicos, creo yo, el péndulo político ha oscilado otra vez y como nunca en su historia en México se ha vuelto una democracia liberal más genuina, es decir, conforme los criterios de Robert Dow. Las elecciones cuentan, los medios son más diversos y libres, el debate político es más abierto. Por supuesto, el Estado de Derecho deja mucho que desear. Por añadidura, mientras que la historia de la democracia que he resumido muy rápidamente parece más cíclica que unilinear, yo no veo un colapso inminente ni de la democracia aún bajo una nueva administración del PRI, es decir, la democracia sin adjetivos de Krause ha sido alcanzada en cierta medida. ¿Por qué entonces hay cierto desencanto? Claro, porque la democracia liberal no es ningún panacea o como opinó Winston Churchill es, cito, el peor de los sistemas políticos menos todos los demás que han sido ensayados. Ofrece una manera de hacer la política y tiende a evitar la violencia y la represión arbitraria del Estado mientras que toma en cuenta en cierta medida cada tanto la opinión pública. Para gente razonable, incluso Winston Churchill, al menos en este caso, esto es mejor que nada. Pero en sí, la democracia no garantiza el empleo, la educación, la salud, la seguridad, la igualdad, el crecimiento económico, el bienestar ambiental. Lo que ofrece, como Madero dijo a los obreros de Orezaba hace 102 años, es permitir votar sobre estas cuestiones cada tanto. Además, mientras que Madero actuó en un mundo de periódicos, folletos, discursos en la plaza, los políticos de hoy son criaturas de los medios masivos, especialmente la televisión, y necesitan amplios recursos para aprovecharse de estos medios. México hoy en día es sin duda una democracia liberal, aunque sea imperfecta como muchos en el mundo, pero comparada con la democracia efímera de Madero hace 100 años, es un sistema donde el dinero y los medios cuentan como nunca antes, en cual respecto México sigue las tendencias mundiales, miren la elección presidencial actual en Estados Unidos. La democracia liberal quizás haya llegado, llegado para quedarse, como si me puedo decir en los viejos avisos de Tecate o otras veces, pero queda un montón de problemas y hay poca evidencia que los políticos democráticos contemporáneos sean más capaces de solucionarlos que lo fueron sus antecesores no democráticos o yo prefiero iliberal democráticos de la generación revolucionaria de los años 20 y 30. Gracias por su atención. Muchas gracias. Cedo la palabra a la profesora Josefina Magregor. Muchas gracias. Mi agradecimiento a la Cátedra Alfonso Reyes del Tecnológico de Monterrey por esta invitación y a las doctoras Dorestela Rodríguez y Ana Laura Santa María por sus atenciones. Yo voy a dar puede ser un poco más específica y por supuesto voy a dar unos grandes saltos para ofrecer un panorama general. Desde que se empezó a plantear la democracia como una opción para la vida política en México siguiendo a los pensadores europeos primero y a los estadounidenses después hubo una pregunta que dividió las opiniones. ¿Los mexicanos son capaces de ejercer la democracia? Es decir, ¿son capaces de adoptar prácticas democráticas? A lo largo de casi dos siglos hay quienes responden afirmativamente y otros que niegan rotundamente dicha posibilidad si bien van apareciendo matices a lo largo del tiempo que generalmente tienen que ver con el momento histórico que se vive pero que fundamentalmente aluden a la preparación a la capacidad a la educación de los ciudadanos. Los liberales de la segunda mitad del siglo XIX creían en la democracia sostenían que tarde o temprano se alcanzaría ineludiblemente la vida democrática pues ese era el sendero que habían seguido las naciones más civilizadas aún las monarquías que al optar por la vía parlamentaria aceptaban los límites en interés del pueblo representado en las cámaras de representantes o diputados. Alexis de Toqueville concebía la sociedad democrática como aquella en la que todos mirando la ley como obra suya la aman y se someten a ella sin esfuerzo en la que al considerarse la autoridad del gobierno como cosa necesaria y no como divina el respeto que se otorga cito al jefe de estado no constituye una pasión sino un sentimiento razonado y tranquilo. Para este autor en todo caso el cuid de la cuestión no estaba en conceder repentinamente los derechos políticos a todos los hombres sino en interesar a los hombres en la suerte de la patria en hacerlos participar en su gobierno. Así cabe preguntarnos y cito otra vez la frugalidad el amor a la igualdad y a la justicia el compromiso con la suerte de los demás el desinterés personal virtudes vinculadas a la vida democrática cómo se adquirían o cultivaban acaso para los hombres del siglo XIX y los de buena parte del XX sólo eran relevantes los procesos electorales las más de las veces manipulables con escasa participación y por ende poco confiables cómo concibieron estos hombres la participación de los ciudadanos cuál era el papel de estos en la sociedad en México la constitución de 1857 establecía las bases formales del estado liberal de derecho ya que incluía la representación y la separación de los poderes y garantizaba la seguridad la igualdad de los derechos y la propiedad me interesa señalar tres peculiaridades de la constitución del 57 por un lado que fue el marco jurídico de largo periodo 60 años que va de esta fecha a la reforma de 1917 por otro que es la primera que incluyó una sección titulada de los derechos del hombre sin considerar el decreto de Apatzingán cuya estructura es peculiar y no llegó a aplicarse que impele a suponer que se deriva del pensamiento ilustrado y por último que en ella se establece el voto indirecto en primer grado para las elecciones federales en el artículo primero del código de 57 el pueblo reconoce que los derechos del hombre son la base y el objeto de las instituciones sociales de tal manera que los siguientes 28 artículos hacen referencia explícita a esos derechos que goza cualquier persona por el solo hecho de encontrarse en territorio nacional aunque guarden algunas semejanzas nuestros derechos del hombre del 57 con la declaración francesa elaborada 68 años atrás hay profundas diferencias las prerrogativas y las obligaciones eran prácticamente las mismas e incluyen además de los asuntos electorales los de salvaguardar las instituciones por medio de las armas también se establecía en el texto constitucional que una ley especial se ocuparía de determinar en qué casos se perdían o suspendían los derechos del ciudadano y cómo debería hacerse la rehabilitación sin embargo el documento francés prácticamente identificaba hombre con ciudadano mientras que el mexicano los diferenciaba de tal modo que tuvo que dedicar algunos espacios para definir qué era un ciudadano además la declaración francesa se hincapía en el sentido social de la ley los límites que pone a la libertad del hombre y la necesidad de respetarla cuestiones que no es posible observar en la constitución mexicana y que hacen sensiblemente diferentes a ambos documentos no obstante que uno es la fuente del otro quizás lo que sobresale más de estas diferencias es el párrafo introductorio de la declaración en el cual se expresa con toda claridad cuál es su objetivo cito los representantes del pueblo francés que han formado una asamblea nacional considerando que la ignorancia la negligencia o el desprecio de los derechos humanos son las únicas causas de calamidades públicas y de la corrupción de los gobiernos han resuelto exponer en una declaración solemne estos derechos naturales imprescriptibles e inalienables para que estando esta declaración continuamente presente en la mente de los miembros de la corporación social puedan mostrarse siempre atentos a sus derechos y a sus deberes para que los actos de los poderes legislativo y ejecutivo del gobierno pudiendo ser confrontados en todo momento para los fines de las instituciones políticas puedan ser más representados y también para que las aspiraciones futuras de los ciudadanos al ser dirigidas por principios sencillos e incontestables puedan tender siempre a mantener la constitución y la felicidad general hasta aquí la declaración precisamente en el caso mexicano los debates en torno a estos derechos nos muestran las diferentes posiciones al respecto solo algunos constituyentes como Ignacio Ramírez Francisco Zarco Guillermo Prieto y Conciano Arriaga fueron constantes en su defensa de las libertades que podían servir de base a una vida democrática y en ocasiones ni entre ellos había posiciones iguales por ejemplo Ignacio Vallarta consideraba que la democracia de ese momento no podía asemejarse a la democracia antigua que se desarrollaba en la plaza pública consideraba que esta solo era posible a través de la representación al determinarse en el constituyente los requisitos para ser ciudadano es decir ser mexicano haber cumplido 18 años si se era casado o 21 si no lo era y tener un modesto o un modo honesto de vivir se agregó en el proyecto de ley que desde el año de 1860 en adelante se necesitaría saber leer y escribir es decir el requisito educativo como garantía de capacidad para emitir el voto con una instrucción sumamente limitada como si leer y escribir fuera suficiente o equivalente a la formación cívica que debía ser sustento de la actividad ciudadana pero algunos diputados se opusieron argumentando que no se trataba de un principio democrático y agregaron que las clases menesterosas e indigentes no tenían la culpa de su situación sino los gobiernos que con tanto descuido habían visto la instrucción pública finalmente se eliminó esa parte lo que significó establecer el voto universal al ciudadano sin que se le exigiera este ningún compromiso salvo el modo honesto de vida aunque se reconocía que la ciudadanía requería de ciertos elementos que yo llamaría culturales que no eran observables en una buena parte de la sociedad mexicana en vez de buscar otra alternativa que llevara a cubrirlos decidieron en aras del ideal democrático y la inocencia de los mexicanos frente a su falta de educación no plantear cómo deberían prepararse así fuera en un futuro lejano el punto de vista más abiertamente democrático de Ponciano Arriaga se hizo evidente cuando se opuso a quienes querían un congreso reducido pues consideraba que mientras más se extiende y se subdivide la autoridad hay más espíritu público y cuentan con más apoyo las instituciones democráticas sus contrarios adujeron que no podía esperarse mucho de los ignorantes así les llamaron que Arriaga quería llevar al congreso asumiendo que en su mayoría el pueblo lo era por ello don Ponciano arremetió cito si de las últimas clases del pueblo salieran los funcionarios públicos muchos de estos ciudadanos no serían ignorantes para conocer y resolver sobre los intereses del país la inteligencia y el patriotismo no residen sólo en los abogados los sacerdotes en las notabilidades de partido sino en las masas del pueblo se tiene cierto horror al pueblo se desconfía de él y se le calumnia cerrando los ojos a las mil pruebas que da de sensatez de cordura y de decencia cuando estos ciudadanos han sido alcaldes o prefectos han ejercido dignamente la autoridad sin cometer abusos pues por qué estos hombres no han de ser diputados dónde se aprende a ser hombre público dónde hay escuelas para diputados y ministros dónde se enseña el patriotismo de las últimas clases del pueblo que se ven con tanto desdén han salido Guerrero y el general Álvarez y otros muchos que honran a la democracia si hubiera aquí muchos hombres de esta clase habría discursos menos bellos habría menos polémicas pero los congresos ganarían en buena fe y se mantendría más vivo el sentimiento de libertad hasta aquí Ponciano Arriaga los dos puntos de vista a los que aludí al inicio están claramente presentes en esta discusión por un lado la confianza total en la capacidad del pueblo de alguna manera romántica y por otro la exigencia de ciertos conocimientos para actuar en la vida política con respecto al tipo de votación que se establecería en el país la mayoría defendió el voto indirecto en primer grado los radicales el voto directo Francisco Zarco el notable periodista afirmó que las elecciones indirectas creaban una aristocracia electoral que mientras más se eleva en grados más se separa del espíritu y de los intereses del pueblo consideraba equivocadamente en mi opinión por las experiencias posteriores que este procedimiento explicaba la seducción la violencia el cohecho y el soborno procedimientos que no podrían emplearse con el voto directo tiempo después se aprendió que si eran posibles aseguraba también que con el sufragio directo el ciudadano podría percatarse de que su voto era decisivo y entonces elegiría al hombre que le inspirara confianza así sería imposible influir en la masa del pueblo y el resultado fuera el que fuere sería la expresión genuina de la voluntad del país Ponciano Arriaga reconoció que opinaba igual que Zarco pero no había podido lograr mayoría en la comisión debido a que en México se carecía de costumbres políticas pues a diferencia de Estados Unidos no había una prensa consolidada reuniones populares ni convenciones que influyeran en la opinión pública bueno ni siquiera había candidaturas así que la comisión planteó llegar al voto directo de manera progresiva veía como un problema la diversidad de la población nacional como con una clase ínfima integrada por indígenas no emancipados sirvientes que votarían como el patrón quisiera así que para establecer el voto directo había que esperar a que la población se homogeneizara a la autonomía indígena y al establecimiento de costumbres políticas el sistema indirecto según Ignacio Ramírez falseaba el sistema representativo los diputados que querían desechar el voto directo insistieron en que el pueblo no tenía la ilustración ni el discernimiento necesario para sufragar sin intermediarios que requería ser guiado por hombres probos e instruidos necesitaba que hubiera quien lo condujera como un rebaño por el sendero del bien asimismo se presentó como un problema la desigualdad educativa pues resultaba obvio que el pueblo de la Ciudad de México estaba más adelantado que el del resto del país al votarse el artículo la mayoría aceptó el voto indirecto por 61 votos contra 21 lo que significa que incluso algunos liberales estuvieron de acuerdo en la incapacidad de los ciudadanos para elegir a sus representantes no obstante que los radicales destacaron que los ciudadanos no iban a hacer las leyes sino sólo a elegir a quienes iban a hacerlas eran muchas las dudas con respecto a la cultura política de los mexicanos aún los autores contemporáneos consideran que el voto indirecto en primer grado se alcanzaba con una mejoría al ampliar el número de electores sin embargo yo sostengo que aunque teóricamente es lógica esta conclusión en la realidad mexicana la situación empeoró pues la distancia entre el ciudadano y el elector fue mayor con el sistema anterior cuando menos elegía un elector de la comunidad con la eliminación de un grado se debía votar muy probablemente por alguien de otra población a quien no se conocía tal situación mantuvo y agravó las prácticas existentes hubo más distancia de los asuntos públicos mayores posibilidades de manipulación y corrupción los siguientes años de guerra impidieron tratar nuevamente estos temas y durante la república restaurada las cosas no mejoraron el triunfo de Porfirio Díaz y la consolidación de su gobierno lejos de promover la ansiada democracia la postergó la constitución se acató pero no se cumplió en aras de un proyecto que proponía el desarrollo económico del país y el progreso las libertades políticas se hicieron a un lado en espera de mejores tiempos para mantener el orden bien supremo porfiriano al lado del progreso en todo caso lo que se consolidó fue un régimen autoritario que abrió las puertas al capital dándole toda clase de garantías y que centralizó el poder haciendo caso omiso de la división de poderes la soberanía estatal y las libertades políticas no obstante que se mantuviera formalmente el marco jurídico de 57 los liberales que devinieron positivistas o científicos justificaron la ausencia de democracia al considerar que la constitución era un código inaplicable por abstracto y distante de la realidad mexicana al iniciar al iniciar el siglo XX un nuevo tema hizo su aparición en la cultura política el de los partidos políticos el siglo anterior el intento más serio por crear una institución de este tipo había sido la unión liberal y había aceptado su sacrificio con tal de no entorpecer el despegue económico del país justo Sierra uno de sus impulsores aceptó que era necesario postergar los derechos políticos para dar espacio a que los mexicanos evolucionaran por eso hizo un gran esfuerzo en el terreno educativo si bien los logros fueron magros para las dimensiones del problema fue a la oposición a la que le correspondió realizar el esfuerzo más importante para crear organizaciones políticas primero estuvieron los liberales entre los que descuella Ricardo Flores Magón que entre 1901 y 1911 trabajaron empeñosamente para construir un partido cito de verdaderos ciudadanos hombres convencidos e ilustrados capaces de criticar al gobierno después el partido nacional antireeleccionista de Francisco y Madero que fue creándose en 1909 a partir de la organización de clubes locales volviendo la mirada a las posturas y principios liberales del 57 particularmente los que tenían que ver con la división de poderes la soberanía estatal y el libre juego de partidos para expresar las necesidades y aspiraciones de la sociedad un punto sobresaliente es que Madero aseguraba sin cortapisas que el pueblo mexicano estaba apto para la democracia destacaba que la democracia es una práctica y que el pueblo sólo aprendería a ejercer sus derechos ejerciéndolos como candidato a la presidencia durante la primera campaña nacional en la que recorrió casi todo el país Madero abordó los siguientes temas la apuesta por la democracia y la insistencia en que la lucha democrática era una lucha de principios no de personas o de intereses particulares es decir era contraria al régimen autoritario la libertad el progreso y el bienestar de los hombres así como la necesidad de que cada uno de los ciudadanos tomara en sus manos sus derechos constitucionales para luchar por esa libertad progreso y bienestar el respeto a la ley las virtudes de los procedimientos democráticos y el voto como un derecho y una obligación la inconformidad por los resultados electorales desde 1910 llevó al estallido revolucionario y aunque no duró mucho en este primer momento la paz no pudo mantenerse después de derrocar a Porfirio Díaz Madero a su vez fue víctima del golpe militar de Victoriano Huerta que lo condujo a la muerte la propuesta de restablecer el gobierno constitucional provino de Venustiano Carranza pero una vez que logró el triunfo sus fuerzas se dividieron unas siguieron con él y otras las villistas intentaron infructuosamente de unirse a Emiliano Zapata quien había venido peleando primordialmente desde 1911 por la reivindicación de las tierras comunales de los pueblos campesinos finalmente Carranza se pudo considerar triunfante sobre los otros grupos revolucionarios desde la época de Madero había quedado demostrado que el marco legal de la constitución de 1857 era insuficiente para resolver los problemas nacionales económicos políticos sociales incluso para promover la vida democrática a lo largo de los años se dieron algunas discusiones hubo aportes pero no fructificaron por la guerra civil en la soberana convención estos hombres plantearon el parlamentarismo como otro sistema político que permitiría alcanzar la vida democrática Carranza victorioso optó por convocar a un congreso constituyente en vez de las reformas ordinarias para crear el código que mejor expresara al nuevo régimen además de incluir los derechos sociales educación tierra y trabajo la reforma se caracterizó por impulsar un estado económicamente interventor y establecer un régimen presidencialista que no daba mucho impulso a la vida democrática si bien se mantuvo el voto directo de los ciudadanos establecido paradójicamente durante el gobierno de Madero por decisión de las cámaras porfiristas en esta ocasión ya no hubo debate de acuerdo con la comisión la admisión del voto directo fue unánime en su seno sobre todo consideró erróneamente porque este fue el resultado de una lucha victoriosa en contra del antiguo régimen y era una adquisición de gran importancia en la marcha política del país que estaba de acuerdo con su adelanto y con sus progresos de cultura a lo largo de las discusiones la referencia a la incursión de las masas en el movimiento revolucionario bastó para no deudar en otorgarles sin restricciones las garantías para participar de la vida política en ese tenor y en plena apología revolucionaria un diputado Enrique Monzón exclamaba exaltado que seguido al grito de Madero sufragio efectivo y no reelección pudo contemplarse un espectáculo admirable sublime enternecedor de las minas de los talleres de los campos de las ciudades de las aldeas de los villorrios de las montañas y de los valles surgieron millares y millares de patriotas hombres fuertes y viriles la mayor parte analfabetos que volaron a los campos de batalla ofrendar su vida por la efectividad del sufragio sin demora en una sesión el 26 de enero de 1917 fueron aprobados los artículos relativos a la definición ciudadana prácticamente iguales a los de 57 salvo que se indicaron los motivos por los que podía perderse dicha ciudadanía nuevamente se dejaba para después la discusión sobre los deberes cívicos ciudadanos y cómo podrían estos fomentarse los tiempos y los arreglos políticos se impusieron a las soluciones duraderas y de largo alcance a manera de conclusión se puede observar que si bien el poder legislativo era el ámbito de discusión y definición de la ciudadanía y la influencia de corrientes filosóficas y políticas un surtidor ideológico las presiones sociales fueron un elemento del que no pudo prescindir la clase política en la definición del ciudadano mexicano tal vez esta diversidad de puntos de partida y su ritmo desigual la que impidió una consistente definición de la ciudadanía en México y la posibilidad de incidir en su cultura política los dos grandes cambios legislativos en esa materia en la historia moderna de México 1857 y 1917 fueron muestra de esa confluencia de vertientes la del liberalismo radical y moderado y el conservadurismo para el primer caso y la de los pensamientos democrático católico social liberal e incluso socialista para el segundo la ambigüedad la ambigüedad de las soluciones ha dejado hasta la fecha su impronta en la cultura política de los mexicanos y sus prácticas ciudadanas así seguimos preguntando ¿qué es un ciudadano? ¿cuáles son sus compromisos con la sociedad? ¿cómo y en dónde se forma un ciudadano? muchas gracias bueno muchas gracias a los dos expositores por este excelente resumen de más de un siglo de vida política en México que la verdad me parece increíble que lo hayan podido hacer en 20, 25 minutos si yo tuviera que retomar algunos hilos conductores de la discusión tomaría tres el primero es queda claro que la construcción de la democracia no es un proceso lineal y sobre todo que es un proceso y eso queda digamos ilustrado en la discusión histórica de los dos invitados otra es de que hay varias formas de conceptualizar la democracia eso genera siempre debates debates políticos y relaciona las ideas con los contextos y las prácticas de lo que es la democracia y por último la pregunta que queda constante independientemente de cómo la definamos es quiénes son los que se incluyen en la democracia y cómo se incluyen por lo pronto a través del voto y a través de la ciudadanía vamos a hacer un breve receso para pasar al siguiente panel gracias a través de la ciudadanía de la ciudadanía y a través de la ciudadanía